Su foto pa' mostrar y no supe qué hacer La busqué en Foursquare para ver por dónde andaba Pa' topármela en el Tinder para ver si así pegaba Me puse pedo y le mandé chingos de inbox El típico pretexto es amiga de un amigo Ella nunca contesta y por más que yo le insisto La niña siempre deja los mensajes en visto Le mando en voice notes, las canciones más románticas Siempre me dejen errar y nunca me sigue la plática Mami, ya vi tu cheque en el Miami Te voy a hacer llegar una botella de macar ¡Hey! Ya te caché ¿Quién te gustó? ¡Qué te diera el like! ¡Que te diera el like! ¡A ver, ayuda! ¡Hey! Ya te caché ¿Quién te gustó? ¡Quién te diera el like! ¡Hey! Ya te caché ¿Quién te gustó? ¡Que te diera el like! ¡Chingón! ¡Tomen su like!